Hola, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos un jueves más en una nueva edición de Notivisiones Rista, este espacio de dos horas y hoy tenemos pues una amplia agenda para que ustedes disfruten con nosotros de esta tarde, ya pues también vamos a darle la bienvenida a la temporada navideña por acá y queremos iniciar con esta entrevista de la semana con una invitación bastante cordial para toda nuestra región y más allá, para que este fin de semana se vengan para Santa María de Dota y para eso acompaña por acá Montserrat Hernández, la directora comercial de Copredota, que les damos las buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Josué por este espacio para poder invitar a todos a la apertura de la cosecha de este año. Ok, bueno Montserrat, ya es tradición, verdad, desde hace ya tres años, verdad, que Copredota realiza la apertura de la cosecha, así que cuéntenos, ¿qué es la apertura de la cosecha para la gente que no ha participado en las últimas ediciones? Claro, la apertura de la cosecha inicia justo por esa necesidad de celebrar una temporada tan bonita como es el inicio de la cosecha de café, entonces parte de la estrategia que se implementó en Copredota es poder compartir esa época con nuestros asociados, con la comunidad y también con toda la región, entonces ya este es el tercer año que hacemos este evento, que es por lo general finales de noviembre, primera semana de diciembre. Ok, ¿es este fin de semana? Cuéntenos, ¿desde cuándo empiezan las actividades? Las actividades de la apertura de la cosecha van a dar inicio el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana, tenemos todo un día de actividad de sábado y también damos inicio desde bien temprano, 8 de la mañana, el día domingo, también con bastantes actividades para que todos nos puedan acompañar. Ok, algo importante es que las actividades están planificadas y organizadas para el disfrute de toda la familia, es decir, mientras el papá quizás anda allá en la cleteadota, pueden quedarse ahí los hijos y la esposa disfrutando de otras actividades. Claro, lo que buscamos es justo eso, que todos puedan venir a Copredota y darse una paseadota y disfrutar de las diferentes actividades que vamos a tener disponibles, además de la cafetería que está ahí para tomarse un buen café, vamos a tener precios especiales a nivel del tour para las personas que también quieran conocer un poco más de Copredota y ahí las actividades que se van a desarrollar para niños, para familia, actividades culturales, conciertos inclusive para todos disfrutar bastante este fin de semana. Perfecto, vamos a iniciar la agenda para que ustedes saquen su lapicero y empiecen a anotar para que puedan decidir a cuál actividad se van o si se van por la dota todo el fin de semana. Empezaríamos el sábado 30 con la cleteadota, que es una recreativa de ciclismo. Iniciamos a las 7 de la mañana, es un recorrido de 22 kilómetros, donde lo que buscamos es justo seguir generando este tipo de actividades para las diferentes personas que se apasionan por una u otra actividad física poder realizarla este sábado. Ok, algo importante, si no tengo la bicicleta, pues me puedo pegar la caminadota. La caminadota es la siguiente opción, la caminadota inicia a las 8 de la mañana, igual es un recorrido donde vamos a estar ahí cerquita por Santa María, vamos a tener la oportunidad de justo pasar por parte de la finca y demás, y parte de montaña y va a ser interesante. Es algo bonito de las rutas, que están diseñadas, planificadas, para tener un contacto bastante bonito con la naturaleza que hay en torno a la dota, con incluso cafetales y demás, y unas vistas lindísimas, porque desde el vapor vamos a ver a Dota como de frente, después en el sector de Copey vamos a poder tener otra vista lindísima en ambas rutas. Y es algo muy bonito porque justo dentro de la organización, dentro de la cooperativa, tenemos apasionados en estas áreas, que ellos mismos fueron los que nos ayudaron a concretar las diferentes rutas para que estén disponibles para todos. Ok, importante, ya hay una inscripción previa, si llego al mismo día puedo participar. Sí, se realiza una inscripción previa, pueden contactarnos al teléfono directo de Copey Dota, al 2541-2828, inclusive en redes sociales se ha compartido un link, por si usted gusta hacer la inscripción en línea, y para lo que es la Copey Dota hay un cupo límite de 50 personas, pero igual si hay disponibles se pueden inscribir en el mismo lugar, tanto para la Copey Dota como para la Camina Dota. Perfecto, después hay un show local que es interesante, es a la hora de 2 de la tarde más o menos, organizado por Copey Dota Joven, que son esos asociados y colaboradores con ese ADN joven de la cooperativa, en el campo de las galeras, una subasta de artículos, pero esa subasta de artículos va a ser para que ellos financien también parte de sus actividades. Sí, parte de justo lo que buscábamos, es no solo integrar a Copey Dota y a sus colaboradores y a sus productores de café, sino más bien también que fuera una oportunidad para que diferentes organizaciones también sean parte y puedan tener un beneficio de esta actividad. Por ejemplo, tenemos Copey Dota Joven, que es el grupo de hijos de asociados, hijos familiares directos de asociados, que nos van a ayudar mucho con esas actividades. La Cruz Roja también va a tener un bingo durante los dos días, un espacio que es a beneficio de la Cruz Roja. A nivel de la parroquia, se tiene lo que es el manejo de la comida, a beneficencia obviamente de la parroquia, y también el grupo de la banda municipal de Café Tarrazo, que va a estar por ahí también y brindando servicio de alimentación. Ok, algo importante y bastante bonito para la noche, la final de la Cantadota, ya pues hemos visto la seminatoria los últimos fines de semana, y pues tuvo bastante éxito, así que ya el próximo sábado a las seis de la tarde, en la terremia principal del Campo de las Galleras será la final. Claro, muy bonito ha estado todo el proceso de semifinal, lo hemos realizado en la cafetería, al final de cuentas termina llegando bastantes personas a la hora de la noche, entonces eso permitió poder hacer esta actividad, y ya esperamos el sábado que ojalá todos aquí a nivel de la región nos puedan acompañar a esa actividad también. Perfecto, con eso cerramos lo que son las actividades del sábado para el domingo primero de diciembre, iniciar a las 10 de la mañana con el desfile de emblemas, que nace el año anterior, como un homenaje a los distintos nobles de transporte, que durante estos años, nuestro grano de oro llega ahí hasta el beneficio de la cooperativa. Esta sí es la segunda edición que hacemos del desfile emblemas, que justo es eso, poder recordar la importancia del café, por medio del medio de transporte que ha sido por elección los Toyota Land Cruiser, ahí vamos a tener también el acompañamiento y demás de la Toyota este año, donde lo que se hace es un desfile desde León Cortés, que salimos, pasamos todo Tarrasú y terminamos en Dota, específicamente en la cooperativa. Esa parte me gusta, porque al final se vuelve una fiesta hasta toda la zona de Los Santos, los tres cantones se involucran, entonces ese desfile está bastante bonito para que ustedes viven en esta ruta, pues salgan afuera de sus casas y puedan disfrutarlo. Desde el Avejonal salen y llegan a Santa María y Dota, donde unos metros antes se le integra lo que es el pasacalle, los últimos 700 metros de recorrido, que este año también es una nueva modalidad que quieren integrar. Sí, parte de lo que buscamos es que al inicio, cuando vamos entrando ya a Santa María, a Dota, vayan a ver otros grupos acompañando, encabezando el desfile de los Toyotas. Vamos a tener este Cimarronas, grupos de baile, una banda, y parte de lo que buscamos también es conmemorar algo tan importante como lo es el tema del café. Vamos a tener asociados que por tradicional han llevado el café en diferentes medios de transporte, que van a tener la oportunidad de contar su historia cuando ya vayan ingresando a lo que es Copedota. Igual siempre se entrevista a cada uno de los Toyotas, cada uno con su historia, su particularidad, lo que hace que sea un espacio muy bonito y una actividad de mucho disfrute para todas las personas. Ok, y de paso, este desfile vamos a estar transmitiéndolo acá en vivo por Canal Alta Visión, estaremos con nuestra móvil allá en Copedota, sin embargo, vamos a seguir el recorrido desde la Avejonal, para que no pierdan detalle de esta bonita actividad que por segundo año se hace feliz y que esperamos que se convierta en toda una tradición acá en la zona de Los Santos. Así que invitarlos para que, si no se van a Copedota, que lo disfruten con nosotros aquí por Canal Alta Visión. Ay, José, y adicional, que no se me olvide, durante todo el periodo vamos a tener el día sábado, kilómetro cero, que ha sido la dinámica que hemos ido manejando todos los fines de semana, producto local disponible de las manos de los mismos productores durante la mañana del sábado y la mañana del domingo. Adicional, en la mañana del domingo vamos a tener la feria científica, que se va a realizar en la tarima y en el espacio ferial, para que también nos acompañen a conocer los proyectos de los muchachos. Ok, eso de la feria científica, pues, hoy hablaba con algunos miembros del Comité de Educación, don Anselmo, don Arturo, y pues, me comentaban, pues, viene un jurado importante también, el ganador, vamos con un pase a Guatemala, y después de ahí va a ser una clasificación para la Feria Científica Mundial, que será, en este caso, en África, no recuerdo el país específicamente, pero será en África. Entonces, es una bonita oportunidad también para los jóvenes y niños de nuestra región. Que de paso también está el bloque infantil, después del desfile, que son actividades, juegos tradicionales, pentecarita y demás. Sí, esperemos que nos visiten, ojalá, todos a nivel de la región, y también personas de fuera que puedan acompañarnos, ver este espacio de tradiciones, es un espacio muy familiar, donde lo que buscamos es que todos disfrutemos, y le demos esa bendición tan importante al café en este inicio de cosecha. Ok, algo importante que para el domingo vamos a ocupar los dotacolones, creo que va muy de la mano con el tema del kilómetro cero y demás, y toda la campaña, la cooperativa, donde, para que vayan preparando los recipientes ahí, recuerden, bien limpios y separados, 20 recipientes clasificados y limpios, es igual a un dotacolón, y ese dotacolón pueden cambiarlo por algún dulce, o golosina, ¿verdad? Que va desde un dotacolón hasta tres, entonces 20 por un dotacolón. Importante involucrar a las nuevas generaciones, a los niños también, y por qué no los adultos también que quieran disfrutar de un dulce gratuito, por traer y tener esa conciencia de manejo de los residuos. Excelente manera de motivar y ir creando, creo que ya los niños se van dando un paso importante. Y ya para los adultos también este tipo de iniciativas, para ir bajo esa línea. Perfecto, y ya por la noche viene la pachanga, la bailadota. La bailadota no puede faltar, vamos a tener un concierto a partir de las 5 de la tarde, con Grupo Nácar, esperamos cerrar ahí por lo menos unas 4 horas de un buen baile, y de concierto, donde ojalá también puedan estar por ahí, bailar, relajarse, despejarse, para ya dar inicio a la semana nuevamente el lunes. Perfecto, y algo importante es que el ganador de la cantadota, pues creo que va a ser el debut oficial, ya el domingo con Grupo Nácar. Claro, y va a tener un espacio en medio del concierto, para poder hacer su presentación, y salir al estrellato. Perfecto, seguro me han escuchado decir el campo de las galeras, que es el nombre del campo ferial, ¿verdad? El campo donde vamos a disfrutar el próximo fin de semana. ¿Por qué este nombre, Montserrat? Lo que buscábamos dentro de la conceptualización de la apertura de la cosecha, era poder ir hacia las raíces, que es parte de la filosofía que tiene Copedota. Las galeras, tal cual, se encuentran en los cafetales, y son de mucha ayuda, lo que buscamos fue traerlo al espacio ferial, en lugar de toldos vamos a tener esas galeras que van a ser decoradas por cada uno de los grupos, que van a ser parte de, vamos a tener tanto un espacio de comidas, espacio para artesanía, compra de producto local, obviamente el café de Copedota, o el café de Copedota, y a partir de ahí poder generar un ambiente diferente, con una iluminación bien bonita, y ahí ya estamos trabajando en las galeras. Perfecto, y el tema de las comidas también, me gusta porque es un rescate de esa comida, que disfrutamos en el cafetal, y los casados, por ejemplo, se van a servir en el almuerzo de Oaxaca, por acá, que trae la torta de huevo, y los bolitos mojados, y demás están, no vamos, no vamos. Sí, esa es parte de los requisitos, dentro de lo que buscábamos, de los grupos que fueran a brindar el servicio de comida, que usted pueda primero sentarse donde sea, que haya disponible una tuca, un banco, un sitio donde usted pueda comerse el gallito, y algo fácil de comer, y que fuera tradicional. Entonces, por ahí vamos a tener a disposición ese tipo de alimentación. Algo importante también es que para este año, y Copedota ha hecho todo un trabajo de hermandad, ¿verdad?, la región del eje cafetero, ya el que indigo en Colombia, con la nuestra, y pues, gracias a Dios, vienen personas bastante especiales, ¿verdad?, en lo que es el desarrollo turístico, y lo que significa el eje cafetero. Así que cuéntenos, cuáles son nuestros invitados, de honor internacionales para este año. Es muy importante para Copedota, seguir fortaleciendo las diferentes alianzas, y la alianza que se tiene con el eje cafetero, justo lo que busca es que ambas regiones, y ambos lugares, vayamos a aprender de las buenas prácticas, y de los buenos proyectos que hace uno o el otro. Nos van a acompañar don Fernando, nos va a acompañar también a nivel de municipalidad, lo que es el alcalde de Salento, encargada de turismo también, del departamento por allá, y lo que buscamos es poder generar una oportunidad, donde también se invitó a los tres municipios, aquí a nivel local, para que ojalá podamos tener una reunión interesante, podamos compartir buenas experiencias, y aprender bastante de ellos, que han generado muchísimo desarrollo, de los territorios, a partir del turismo. Y algo importante, la presencia de don Fernando Ramírez Echeverry, fue el creador del desfile del Yipao, y este año se le va a dedicar a él y demás, y él lo toma, ¿verdad?, con bastante grado. Claro. Y lo que he visto, lo que podemos compartir con él allá en Colombia, en la gira anterior, él, pues, lleva la sangre de este desarrollo por los pueblos, y de convertir, pues, aparte del café, y todo lo que genera, sino también dar ese paso más por el turismo, y creo que nuestra zona tiene ese potencial enorme, que vamos a ir despertando, pues, creo que poco a poco. Claro, para nosotros es un honor que don Luis Fernando haya aceptado la invitación, y que esté justo compartiendo con nosotros el desfile de Toyotas, y el rescate de las tradiciones, que al final es lo que buscamos, y las tradiciones siempre con el café como centro, y seguir adelante construyendo. Bueno, ese mensaje final, esa invitación para que, pues, todos se vengan a pegar una disfrutadota este fin de semana. Claro, todo siempre rima con dota. Al final de cuentas, lo que buscamos es que, ojalá nos acompañen, nos acompañen a esta tercera edición de la apertura de la cosecha, los esperamos este sábado, y este domingo, ojalá en todas las actividades, cordialmente invitados. Perfecto, muchas gracias, Monsebrad, por acompañarnos, y pues nos vemos el fin de semana. Nos vemos, gracias. Pues vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, y ya regresamos de con más, acá en Notivisiones Reyes. Continuamos con más de Notivisiones La Revista, y bueno, hemos hablado de mucha fiesta, y vamos a continuar acá, pues ya viene la temporada de verano, y son muchas las actividades que inician en nuestra región, así que me acompañan por acá, don Abel Fernández, y Gogui y Chacón, ellos son integrantes del grupo Dinamita. le damos unas buenas tardes, y pues agradecerles por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, primero que nada, y sabemos que son vistos por todas las zonas, así que es un honor, en verdad, don José, la invitación y el apoyo al artista nacional que está dando ustedes en este momento. Perfecto, Gogui, bienvenida, usted es de oriunda de nuestra región, ¿verdad? Sí, muchas gracias por la invitación, para mí este es mi pueblo, aquí es donde yo me siento realmente yo, porque aquí nací, un saludo para toda mi familia, que son de aquí, y muy agradecida por el apoyo que nos han dado con estos temitas que les vamos a presentar hoy. Claro, cuéntenos del grupo Dinamita, cómo nacen y la trayectoria, porque ya son varios años, ¿verdad? Ya son ocho años de andar en la calle, originario de Puebla de la Juela, ahí nació, pero bueno, con los años nos trasladamos a la Suiza de Turrialba, y bueno, gracias a Dios a nivel nacional, tocamos por todo lado, nos ha ido muy bien, y hay más proyectos, estos son unos temas de grabación, en la voz de mi esposa, y en la voz mía, primera vez que me animo a grabar, nunca lo había hecho, pero dos temitas que están sonando bastante, y no, nació del gusanito que tiene uno de joven, ¿verdad? de la música, y pues aquí seguimos adelante, ¿verdad? Claro, y cuéntenos de ustedes, cómo nace ese talento por el canto, no sé si los chacón acá de la zona son buenos para cantar, así que cuéntenos más. Bueno, yo digo que ojalá no me maten por lo que voy a decir, pero en mi familia, o sea, toda la familia en general, lo que somos, somos locos, ¿verdad? porque si cogemos una tapa, hacemos música con la tapa, y con eso bailamos, y la verdad que a mí toda la vida me ha gustado la música, a nosotros en realidad, toda la familia nos ha gustado, no hemos tenido un conjunto, ni hemos sido cantantes, pero nos ha gustado, ¿verdad? Muy bien alegres, entonces. Somos muy alegres, sí. Qué bueno, ese espíritu bonito, claro, 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 sí. y forma parte, entonces, ahí cantaba en el baño, empezó ese espíritu. Fieras que es muy curioso, porque siempre me ha gustado, pero nunca me imaginé que pudiera llegar a estar en un grupo, cuando me encuentro al que hoy es mi marido, entonces empiezo yo en la casa a cantar, y cantar, y digo yo, a ver si me dice que vaya con él, ¿verdad? Por lo menos, y así fue como me integré, anduve un año con ellos, viéndolos, y conociendo los pasitos del frente, y el repertorio, y hasta que ya él me dijo, no, no, se tiene que subirse ahí a ayudarme, ¿verdad? Sí, y ahí es como, como empezó. Ok, un poquito de, ¿qué tocan, verdad? El grupo Dinamita, un poquito de los géneros, y, ¿cuántos integrantes son? Ustedes vienen a representar al resto, que creo que son más, ¿verdad? Claro, el grupo en sí consta de cinco, género es tropical, cumbia, merengue, salsa, bolero, bachata, hasta rocanrol nos han pedido, ¿verdad? Ok. Y sí, realmente, la oportunidad de presentarnos aquí, hoy, ella y yo es casualmente, porque, ya los muchachos trabajan, pero bueno, lo que queremos dar es más a conocer las voces nuestras también, ¿verdad? Obviamente el grupo es muy importante, pero es un grupo muy familiar, el hijo de nosotros les toca la percusión, tenemos un primo que es el baterista, y un compañero más, ¿verdad? Ok. como cinco en total en tarima. Perfecto, y usted nos decía que están sonando dos temas, en diferentes radios nacionales, y quiero escuchar el primero, así que, presentenos un poquito, cómo nace, y el género y demás para escucharlo. Claro, bueno, el ladrón, el ladrón, en la voz de mi esposa, este tema le hicimos arreglos más a Lotico, ¿verdad? Es una canción que es de Sonia López, con la sonora Santanera, y bueno, ella es muy famosa en los salones, con todo el repertorio de Sonia López, ¿verdad? De hecho le dicen Sonia López, la sobrina de Wilmer López, ¿verdad? Y no, hubiera que la gente le pide mucho a ella temas de Sonia López, y casualmente, cuando tocamos el ladrón, este, todo el mundo grita, y llegan los salones y se lo piden a ella, y se llegan a la pista. Entonces decidimos hacer un arreglo, más, más, más constablecente. Entonces, ¿qué le parece si escuchamos el ladrón? Empezar con ese tema. ¡Siempre, siempre! ¡Tropo y la mitad! Quiero relatar lo que a mí me sucedió, cuando la otra noche mi sueño se turbó, hubo un hombre parado, con algo me apuntó, encendí la luz cuando vi que era un ladrón. Cuando me miró, yo temblando no miré, cuando se acercó, yo sin habla me quedé, salga de la cama, enseguida me ordenó, yo le apetecí, y verá lo que pasó, ¿qué es lo que pasó? ¡Ven, ven, 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 ven a robarme a mí! ¡Ven, ven, 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 ven a robarme a mí! ¡Ven, ven, 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 ven a robarme a mí! Va a quedar de fondo el ladrón, ya que más de uno seguro se puso a bailar en la casa. Sí, ¿verdad que ganillas de bailar? ¡Claro, claro! Sí, claro. Entonces, esta es la versión, que es especial por esta época de fin de año, ¿verdad? La época de este año, y bueno, ha gustado mucho la regla, ha gustado mucho, está sonando también en otras emisoras fuertes, y los dos temitas se la traen. Claro. Los dos temitas se la traen. Perfecto, y vamos a escuchar el otro, que cuéntenos cómo nace el guapo. Sí, el guapo. Guapo. O el que se cree guapo. Sí. Sí. Este es un temita que es original de, nos lo dio Ronnie Zamora, el director de la selección, grupo musical, lo grabamos en Gio Producciones, esperamos que les guste, porque yo creo que en la casa todas tenemos un guapo. ¡No! 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 Perdóname mi amor por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial Que quieren las mujeres, me persiguen Me han convertido en su objeto sexual Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Si supieran por ahí lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname mi amor perdóname Perdóname mi amor perdóname el guapo entonces ese es el guapo no lo identificaron gracias gracias a dios a dios viera que está sonando mucho y la gente se está identificando mucho con el guapo ahora pueden llamar a las distintas emisoras y pedir la verdad ya estamos entrando en las más fuertes igual acá ya está en radio cultural cultural con un saludo visito ya ya está sonando por acá también la pueden pedir y que hagan que hagan lo que queremos es que esos temitas sean parte del pueblo se conviertan en el inicio de los bailes acá no se viera que más que nada nosotros hemos abocado a que estos temas sean para los pueblos de hecho estamos trabajando mucho con las tradiciones culturales vemos que es muy bonito llegarle a los pueblos que directamente en los medios grandes pero bueno todas partes de verdad pero si queremos no nos sepa que nosotros venimos de abajo y también dedicado a todos los trabajadores verdad la gente humilde como somos nosotros porque aquí nos ven mi esposa abuela pala y todo también yo no este vieras que lo que hacía era que me escondía porque no le gusta no es que no sea pues no me niego a ningún trabajo pero hubiera que los bichillos y me daban un poquito de miedo y entonces me ponían las medias entonces me regañaban porque con las medias no podía coger ver si el mejor momento era cuando llegaba el almuerzo ese arrocito que le ponían a uno con la torta de huevo como decía usted ahora este en moja ojalá delicioso si como se extraña eso verdad hoy día perfecto todo tipo de actividades todos dicen ustedes eventos privados también eventos privados matrimonios divorcios donde nos llamen toda parte del país que es importante viene una temporada de muchas actividades acá en nuestra región y así hay soluciones de desarrollo por ejemplo grupos comunales que siempre me gusta traer ahí un grupito para animar a la fiesta y demás también puede contactarlos a ustedes y como usted dice son quieren pasar desde el pueblo verdad entonces es importante del pueblo claro claro no con todo gusto que nos llamen al 62 14 7000 estamos para servirles y tenemos un repertorio muy muy alegre ok perfecto agradecerles por acompañarnos y puedes invitarlos verdad para que pueden llamar a las distintas emisoras y ya está sonando estos dos temas verdad lo piden como el guapo de grupo dinamita el guapo y el ladrón ok a convertir quizás en los éxitos de fin de año ojalá ojalá sí sí este por ahí tenemos unas sorpresitas este si se van a dar cuenta después bueno agradecerles por estar con nosotros y demás y vamos a estar ahí pendiente gracias claro si ahí les estaremos avisando más bien en las redes sociales para que nos sigan y le den like ok tienen página en facebook como grupo dinamita grupo dinamita y don jose en verdad muchas gracias por el espacio y gracias por apoyar al artista nacional es un tema que los artistas nacionales estamos sufriendo porque no es cualquiera el que da el espacio si no pagas y sale caro ir a grabar sale caro seguir trabajando y personas como usted que nos da el el tiempito de agradecer muchas gracias muy agradecidos y gente llámenos y llamen acá a la radio y pidan el guapo y el ladrón perfecto ya saben pueden buscar en estos momentos su página en facebook como grupo dinamita y pues le dan like y también recordar el número que está ahí en pantalla para que lo noten 62 14 7 mil muy fácil 62 14 7 mil ahí pues van a estar atendiendo les cotizaciones todo para que la actividad que ustedes organizan pues sea la mejor verdad bien animado y les traemos al guapo que el guapo tiene caracterización pero es una sorpresa es parte de la sorpresa no podemos traer en bueno imagínense y sin costo adicional y guapo y recordar que tenemos la agenda abierta del 2020 para también para que nos llamen y pidan la dinamita perfecto muchísimas gracias amabel por acompañarnos y pues esperamos que sea la primera de otras oportunidades bendiciones a todo el pueblo de la zona santos que los bendiga nos vemos muchísimas gracias vamos a ir a una nueva pausa comercial y ya regresamos con más preste mucha atención porque el ina los santos ofrece pues una amplia oferta para que usted se prepare sacar un técnico de más para el próximo año 2020 así que al regreso tendremos información sobre pues qué es lo que ofrece el ina acá en la sede de los santos ya volvemos muy buenas tardes continuamos con más de notivisión en la revista y como lo decía josué antes de comerciales la próxima el próximo año pues el ina los santos obviamente tiene una gran oferta de lo que son los programas que ofrecen y precisamente para hablar sobre este tema se encuentra conmigo don alejandro montenegro director del instituto nacional de aprendizaje del ina de los santos y marisol cordero padilla administradora de servicios de capacitación aquí les damos la cordial bienvenida gracias por estar con nosotros bienvenidos bueno buenas tardes para nosotros es un placer volver a estar acá como siempre aceptar la invitación y presentar la oferta del 2020 muy buenas tardes gracias por la invitación y deseos de compartir un poco de información que tenemos de parte del ina bueno iniciemos de conversando un poquito cómo es que realizan la escogencia de cuáles cursos verdad cuáles programas se imparten en este caso para el próximo año bueno primero que todo la oferta del ina es un proceso constante se va construyendo en el tiempo y obedece ya alineamientos nacionales nos basamos principalmente en el plan nacional de desarrollo los objetivos de desarrollo sostenible y la vinculación con los sectores productivos también nos vinculamos a nivel territorial con el plan de desarrollo que tiene la zona de los santos y evidentemente con el plan estratégico que tiene la institución de tal manera que a través del tiempo nos van marcando digamos cuáles son las pautas que tiene la institución en cuanto a desarrollo económico productivo gestión del emprendedurismo autoempleo oportunidades laborales inclusivas la parte de multilingüismo la parte de mejoramiento de las competencias laborales de las personas que ya están trabajando ahora lo que se viene la revolución 4.0 ese tipo de actores que están en el entorno son los que nos van a determinar a nosotros hacia dónde debe ir la oferta lo que se pretende también es que la oferta venga a responder a las necesidades que tiene la zona en este caso particular de la zona de los santos por un motor de desarrollo que sea económicamente inclusive productivo importante porque hay ciertos aspectos verdad o ciertos programas que tienen muchísimo más demanda que puede ser tal vez el idioma o lo que tiene que ver con agricultura como más o menos ustedes lo han podido ir viendo durante todos estos años bueno nosotros estamos trabajando una demanda muy fuerte de lo que es el área de inglés verdad como viene lo del multilingüismo francés tenemos también el área textil una parte muy importante de gente que quiere desarrollarse y tener sus propios emprendimientos en el área de gastronomía alimentos y bebidas el sector agropecuario verdad el sector agropecuario es algo que la zona es una zona netamente cafetalera verdad entonces está trabajando muy fuerte lo que es el desarrollo en el área agropecuaria también hemos incursionado un poco en lo que es la construcción civil el año pasado y este año entonces estamos tratando de ir metiéndonos un poco más en las necesidades que tiene la zona de los santos específicamente bueno para este año que viene 2020 ya marisol me compartió algunos de los programas que van a impartir me gustaría que habláramos un poquito de ellos podemos empezar tal vez con lo que tiene que ver con el idioma marisol ok como te decía el idioma inglés es lo que más en la zona de los santos nosotros tenemos una demanda al día de hoy aproximadamente de unas 400 preinscripciones y sabemos que están en espera que están en espera sabemos que en este momento y conforme pasen los días los muchachos egresados de colegios que no tengan la oportunidad de ir a la universidad quieren optar por ir a lina a llevar inglés entonces computación algunos de los programas que nosotros estamos trabajando entonces el inglés para nosotros es como el bebé de nosotros verdad diríamos desde hace seis años que lina abrió entonces estamos esperando también la contratación administrativa para el próximo año y poder abarcar toda la necesidad que tenemos acá usted mencionaba también el francés en este caso en la oferta no hay francés para el próximo año estamos a la espera que tal vez el segundo semestre nos presten un docente en el que podamos abarcar un poquito de la demanda que tenemos ese es otro tema verdad que ustedes también dependen de la cantidad de docentes que tengan verdad porque muchas veces dicen es que son muy pocos cursos de inglés los que hay al año pero es precisamente por eso en el caso de francés imagino que también es complicado exactamente hay una capacidad este de personas docente limitada y nosotros en particular dirían los santos dependemos mucho de la asignación de docentes que no de la unidad regional cartago de la falsa posparte y de la sede central del ina donde están de las diferentes digamos unidades rectoras de las especialidades entonces ahí es importante decir que mientras más preinscripciones tengamos de un servicio de capacitación mayor la posibilidad de que no nos den docentes no es lo mismo que yo pida un docente donde apenas tengo 50 personas interesadas donde yo pido un docente si tengo 200 personas interesadas a veces las personas dicen porque ustedes no dan tal curso bueno porque nadie lo está pidiendo entonces siempre le decimos a la gente que la oferta es un proceso constante que aunque un curso no lo debemos la gente se preinscriba porque eso nos permite a nosotros conformar bases de datos con lo cual sustentamos la oferta volviendo al tema de inglés que comentaba marisol bueno actualmente tenemos solamente dos docentes de inglés estamos a la espera de un proceso contratación administrativa de una empresa privada que los servicios a nivel del ina y eso nos permitiría poder abrir hasta cuatro grupos más pensando inclusive algunos cursos nocturnos de gente que por su trabajo no puede ir a clases de un horario de uno entonces tenemos una oferta de cursos de inglés más conversacional tres días por semana tipo como de cinco a nueve de la noche eso nos permitiría atender por un digamos más efectivamente a las personas que necesitan el inglés como un instrumento diario de trabajo que eso es otro tema muy importante porque sabemos que la mayoría de cursos en el nocturnas se imparten en horario diurno exactamente y pues muchas personas de que obviamente por su trabajo se les complica y bueno esto viene siendo también una oportunidad muy importante el tema que usted nos decía que ya se puede hacer en la parte nocturna hablemos ahora de lo que es el programa agropecuario que según tengo aquí es viverista forestal y auxiliar administrativo de las empresas agropecuarias bueno eso de ese tipo de oferta en la parte agropecuaria nosotros tenemos dos formas de atención básicamente tres formas de atención los que son los programas de formación que son una razón más larga los cursos cortos normalmente de semanas y lo que son asistencias técnicas a capacitaciones más puntuales normalmente la oferta agropecuaria se da fuera del centro de formación porque porque la mayoría de las personas productoras están en todo el resto de las comunidades de la zona de los santos normalmente ese tipo de servicios se hacen según el requerimiento o la solicitud de las personas interesadas un centro agrícola cantonal por ejemplo una cooperativa una asociación de personas productoras una asociación de desarrollo a través de una nota formal indicando cuál es la cantidad de personas interesadas podemos llevar la capacitación a sus comunidades que es la mayor de la oferta la parte de la oferta en el caso de viverista forestal si no me equivoco uno de esos va para el centro agrícola cantonal de tarrazú a una solicitud para diferentes personas o asociaciones de desarrollo también la parte de abonos orgánicos cultivo de café cultivo de aguacate lombricultura hortalizas orgánicas la mayoría de esos un 95% son fuera del centro de formación en las diferentes comunidades ok ahora también tenemos la parte de salud cultura y artesanías bueno para nadie es un secreto que delina han salido artistas de muy buena calidad este año muy importante tenemos dos nuevos programas bueno vamos a traer otra vez acuarelista porque tenemos una demanda un poco grande y también lo que es talla en madera verdad talla en madera tenemos como dice usted artesanos de muy buena calidad y terminamos también con unos pintores excelentes vamos a continuar este año con un nuevo programa de acuarelista y continuarían con el técnico en pintor igualmente tallista en madera que sufrió una modificación en el primer módulo y aumentaron 70 horas más los programas han ido modificando tienen más contenidos más objetivos para que el estudiante se capacite más y tenemos también el programa de bisutería y el programa de reutilización de materiales industriales y domésticos en que consiste eso hacer piezas con cosas reciclables si lo que nosotros comúnmente le decimos basura una caja de leche cartón una botella ellos van a lo van a reutilizar y van a hacer una manualidad un adorno una artesanía que ellos puedan llegar a vender excelente eso es un programa interesante porque viene a cerrar un concepto de economía circular verdad donde lo que es un desecho para una persona perfectamente se puede reutilizar para hacerlo un producto innovador es la oferta de salud cultura artesanía es muy interesante porque la idea nuestra con una visión de territorio es vincular al sector turismo está muy vinculado la visión que tiene el ministerio de turismo con el ministerio de cultura en el sentido del turismo de identidad la gente viene a la zona no solamente por la experiencia turística como en sí la percepción digamos de la gastronómica la percepción del contacto con el ser costarricense sino que una artesanía o un recuerdo o un souvenir lo conecte con la experiencia y toda la parte paisajística que tenemos acá la idea es que se pueda reflejar a través de esos servicios de capacitación y ahora que usted mencionaba el turismo también en este programa pues tienen guía de turista local primeros auxilios rcp para actividades turísticas y barista que también viene a complementar muy bueno lo que usted mencionaba don Alejandro y también a reactivar la economía de nuestra zona que es muy necesaria también exactamente esa es la idea que esos servicios sean con una visión integral evidentemente pues la cultura del café está muy posicionada acá y si eso lo complementamos con la parte de barismo preparación de vías a base de café pero como un concepto integral de negocio les permite a los egresados insertarse efectivamente y es curioso ese relevo generacional verdad es interesante que la mayoría de los estudiantes que tenemos ahorita de barista es gente muy joven y la mayoría son hijos e hijas de personas productoras de la zona que bueno verdad porque a veces se pensaba que más bien se iba a quedar por ahí con las nuevas generaciones y más bien ahora le están dando otro valor agregado que es sumamente importante otro tema también lo que es los programas de textil verdad sabemos que también han venido dando muchos de lo que es diseño, confección y todo esto háblenos un poquito sobre este tema bueno nosotros desde que el centro inició hace seis años trabajamos en la primera etapa lo que es el módulo de máquina plana y overlock el manejo donde las personas empiezan lo básico cuando ya saben usar la máquina plana de overlock ya pasan al proceso de un programa complementario donde la estudiante o el estudiante se capacitan en un programa de lo que ellos creen que es la necesidad en la zona o lo que más tenemos demanda nosotros hemos sacado ya varios grupos en lo que es cobertores de asiento ropa de niña de mascotas también de mascotas que terminó uno ahora en octubre en septiembre más o menos trabajamos también para el próximo año la oferta es muy bonita porque vamos a trabajar en los programas nuevos de jacket y capas que la zona lo necesita mucho verdad con las lluvias viene se le hizo también un ajuste el programa de camisas para hombre para camisas de caballero tiene un ajuste en uno de los módulos en el diseño entonces lo vamos a traer para el próximo año y también vamos a tener el de bolsos y salveques que ahorita está también está en ejecución pero un nuevo programa el próximo año y también el de ropa de cama y cortinería bueno y es que son muchísimos cursos verdad que engloba este programa muchos programas exactamente bueno aquí hay otro tema que usted mencionaba Marisol anteriormente y es lo de pintor o pintora de edificaciones operario en fontanería para sistemas de acueductos comunales este ya habían dado anteriormente este curso o es la primera vez el de pintor de edificaciones va a ser la primera vez que lo demos y el de fontanería sí ya el año pasado nosotros lo tuvimos en el centro de formación bueno lo dimos para el lado de San Isidro la angustura, la cuesta este año este programa de las asadas se va a dar en la zona de Tarra Sur ok y específicamente cómo funciona también por petición de asadas o cualquier persona exactamente las asadas hacen su solicitud y junto con acueductos y alcantarillados se hace el enlace verdad junto con el INA para poder trabajar las diferentes asadas que nosotros tenemos aquí en la zona excelente y también la parte de lo que es informática también ustedes pues tienen varios programas mencionan operador de tecnología, informaciones y comunicación y desarrollo web desarrollo web va a ser el primer año que lo demos si Dios quiere va a ser la primera vez que se desarrollo web acá en la zona es un programa muy grande es un programa bilingüe también porque tiene cinco módulos de inglés ocho módulos de computación y uno de servicio al cliente entonces los muchachos salen formados ya como desarrolladores de página web y también van a tener el dominio del idioma inglés en un 85-90% excelente bueno estos eran entonces los programas que son un poquito más largos que toman más o menos cuántas horas puede ser hay programas que van desde las 325 horas a las 1800 horas ok y también están los cursos cortos que nos mencionaba don Alejandro que estos imagino que son menos horas y cómo funcionan más o menos como les decía normalmente eso son la segunda la demanda que la gente nos va indicando si es de la parte por ejemplo de agropecuario y comercio servicios normalmente se localiza en diferentes comunidades por ejemplo plan de negocios emprendedorismo servicio al cliente este motivación de personal normalmente son solicitudes inclusive a nivel institucionales tenemos acá en la zona muy buena vinculación por ejemplo con el IMAS comidas productivas del IMAS por ejemplo si hay un grupo de de personas que son beneficiarias del IMAS con una idea productiva permite reforzar la parte de servicio al cliente plan de negocios conformamos un grupo para esas personas por ejemplo los clubes 4S el Ministerio de Agricultura y Ganadería es una excelente iniciativa a nivel de la zona y a veces ocupa un poco de reforzamiento que les permite mejorar la idea de negocio o la parte de mercadeo entonces damos algunos de esos servicios en función de poblaciones específicas ese tipo de servicios nos permite de una forma articulada e interinstitucional tener un mejor impacto porque resulta que hay gente que es técnicamente muy buena son excelentes técnicos pero necesitamos que sean emprendedores que se conviertan de un técnico a un empresario entonces ese salto cualitativo y cuantitativo hay que hacerlo a través de tiempo y normalmente con cursos cortos porque hay gente que ya normalmente desarrollan actividad y ahí podemos ser más flexibles en cuanto a los horarios como lo damos en diferentes comunidades perfectamente a una comunidad le sirve el curso de 6 a 9 de la noche o de 4 a 8 de la noche esa es la flexibilidad que nos da cuando lo vamos en una comunidad para el próximo año tenemos más de 125 cursos cortos repartidos prácticamente en los tres cantores y más o menos en unas 60 comunidades diferentes y más o menos cuántas horas tiene este tipo de cursos bueno es variable depende los de agropecuario pueden ir entre las 40 a 70 horas que depende si es de lunes a viernes son tres semanas hay veces que la gente lo pide dos días por semana entonces se extiende un poco más los de salud ocupacional creo que andan por 60 70 horas 44 horas pero normalmente no superan las 70 a 80 horas bueno y hablando precisamente de estos cursos cortos vamos a ver entonces en las filminas porque está el de industria alimentaria manipulación de alimentos que lo están solicitando muchísimo para todos estos trabajos elaboración de panes artesanales y bueno y específicamente aquí mencionan pan de molde, hamburguesa, hot dog bueno que rico, saboreo el apetito verdad que es muy importante también verdad ese tema porque hay muchos emprendimientos aquí en nuestra zona también de lo que son hacer panes verdad o ciertas galletitas entonces también motiva a la gente a crear sus propios emprendimientos en realidad estos módulos bueno lo vamos a trabajar por primera vez con el núcleo de industria alimentaria verdad con el sector entonces va a enfocarse muy directamente a las personas que ya tengan panadería que trabajen con sus catering service entonces ya nosotros tenemos que trabajar con las panaderías y trabajar con ellos que el horario sea más flexible para que puedan asistir a los cursos entonces para que ellos se puedan capacitar y puedan complementar y que el personal que ellos tengan esté capacitado en esa área en este caso de los cursos cortos como funciona también la dinámica con los profesores es igual verdad porque tal vez son menos días como funciona es igual exactamente igual la ventaja cuando tiene un curso corto es que podemos movilizar al docente según la necesidad como le decía en un principio los docentes nos los asignan de diferentes instancias ya sea de Cartago o de la sede central de Irina en la Uruca entonces puede ser que nos den el docente durante dos meses y esos dos meses lo podemos movilizar en diferentes comunidades puede ser que el lunes y martes esté en una comunidad y miércoles jueves en otra comunidad para que la gente no tenga que sacar todos los días de la semana y puede ser que una comunidad le sirva en la mañana y otra comunidad le sirva en la tarde esa es la flexibilidad que nos lo da al ubicar los docentes en las diferentes comunidades si solo trata de acomodarse y sacarle mayor provecho la persona se ajusta la idea es que el docente se ajuste al requerimiento de las personas porque mientras más nos ajustemos mayor es la permanencia de las personas en los servicios ok excelente y también está la parte de gestión agropecuaria que ustedes nos mencionaban un poquito y lo que es agricultura que también pues trae muchos temas Marisol tal vez si nos habla sobre ellos bueno en lo que es agricultura como decía don Alejandro manejamos este año entró lo que es apicultura verdad avicultura son módulos nuevos que se trabajaron en las diferentes comunidades nosotros sabemos que aquí en la zona tenemos avicultores apicultores entonces estamos tratando también de que ellos se puedan capacitar en la misma zona donde se desarrollan y no tengan que desplazarse de la Uruca o a Cartago a la Chinchilla que sería un poquito más incómodo para ellos y el tema también de gestión ambiental que ha tomado muchísima importancia verdad en las empresas en los hogares también lo que es cuidar el medio ambiente y que eso también les puede ayudar importante porque entonces ustedes me decían que estos módulos cortos es sólo para personas que se dedican a cada proyecto a fin digamos exactamente bueno la parte de gestión ambiental viene a ser parte de un proyecto más grande a nivel nacional que es la descarbonización de la economía ahí es donde lo importante cada actividad productiva que se desarrolla tiene un impacto en mayor o menor grado la idea es que a través de la capacitación la persona aprenda a cómo reducir o mitigar el impacto ambiental que tiene su actividad ahí tenemos cursos cortos de carbono neutralidad dirigidos a instituciones principalmente hemos trabajado mucho con gobiernos locales con el Ministerio de Educación inclusive con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y hay otro que es específico se llama Fundamentos de carbono neutralidad para el sector agropecuario ahí hemos tenido muy buenas experiencias con las cooperativas en donde ellos mismos seleccionan a unos productores líderes, visionarios se les da el curso y luego ellos replican esos conocimientos a través de la implementación en sus fincas y también bueno tenemos por aquí lo que es la oferta en informática base de datos y Excel avanzado y servicio y comercio también comercio y servicios bueno informática Excel avanzado base de datos pertenecen al núcleo de comercio y servicios también lo que es base de datos y Excel avanzado el requisito es tener el de operador de tecnologías el TIPS verdad que es un programa nuevo que también nosotros tenemos que luego lo que es en el área comercio y servicios está plan de negocios está servicio al cliente está primeros auxilios está plan de emergencias comercio y servicios tiene una gama muy grande de cursos cortos como decía don Alejandro son módulos que duran cuarenta cuarenta y cuatro horas hasta ochenta horas entonces comercio y servicios nos trabaja también lo que es contabilidad nos ayuda con lo que es contabilidad asistente administrativo emprendedurismo que es uno de los que la zona más necesita conjunto para trabajar lo que son los pymes verdad que es lo que ahorita el IMAS les está solicitando y lo que es el sistema de banca y desarrollo de los muchachos para que puedan generar su propio emprendimiento importante yo sé que me imagino que cada curso tiene diferentes requisitos pero en general cuáles serían como esos requisitos que las personas deben tomar en cuenta bueno para para los programas grandes el requisito es mayor de diecisiete o dieciocho años porque sabemos que los programas grandes son los que llevan a la persona que lo recibe a trabajar los módulos algunos verdad empiezan desde los quince años lo que son con alimentos y bebidas lo que es el área gastronomía barismo y turismo están pidiendo dieciocho años el requisito son dieciocho años porque porque trabajan con elementos punzocortantes trabajan con licores entonces un menor de edad no lo va a poder hacer verdad pero si hay otras opciones en caso de que un es que un joven desertara del colegio y quisiera empezar a formarse con el INA ya hay cursos desde los quince años bueno y esto que repasamos son algunas de las ofertas entonces que tiene el INA para el próximo año dos mil veinte pero también el INA obviamente está trabajando en diferentes proyectos que nos gustaría que también nos comentara don Alejandro bueno viendo la vocación de la zona y también los proyectos que hay a nivel de territorio por ejemplo viene para la zona un fuerte impulso a lo que es la parte turística para contarle a corto plazo bueno mediano plazo hemos tenido reuniones con el núcleo turismo que es el ente rector de turismo a nivel del INA para todo el país la idea es desarrollar en el centro de formación de los santos un centro nacional especializado especializado en barismo pero en todo su marco general de tal manera que indistintamente si un joven o una joven de guanacaste de san carlos o de puntarenas quiere aprender toda la ciencia alrededor de la caficultura venga a la zona de los santos ese es el concepto que tenemos también la parte de turismo de aventura cables cuerdas cabalgatas la ventaja es que el centro tiene esa particular ahí ese espacio es un centro de 22 hectáreas tenemos suficiente espacio para desarrollarlo también queremos mejorar lo que es la infraestructura en la cocina didáctica hacer un tipo bar restaurante también donde podamos dar salónero y bartender este cocinero de hotel cocina para microempresas turísticas también queremos desarrollar la parte de servicios de hospedaje es un pequeño como tipo de hotel escuela también queremos desarrollar ahí hace como tres semanas tuvimos una reunión importante en la sede de centros del INAC con la jefatura del núcleo de salud cultura artesanía y ya está visionado para el centro de formación dar la especialidad de hidroterapia y spa lo que va muy ligado a lo que es el turismo y bienestar claro y esa es la primera vez que se da ese tipo de servicio a nivel de todo el país y lo haríamos en la zona de los santos y tiene cobertura a nivel nacional casualmente ayer tuvimos unas reuniones con personal del núcleo de tecnologías materiales lo que es el tema de construcción civil y fontanería y ahí tuvimos ciertas negociaciones de dar por ejemplo traer acá infraestructura o hacer infraestructura para dar diferentes especialidades de la parte de construcción civil por el fuerte desarrollo que está teniendo últimamente la zona y también pensando en la proyección hacia otros sectores por ejemplo el proyecto que se está dando de la apertura de la ruta a los santos quepos vamos a hacer ese flujo comercial también hacia acá bueno qué excelentes noticias realmente y eso es lo que buscamos lo que busca Lina exactamente generar recursos para que las personas puedan generar sus propios negocios y obviamente crecer principalmente y activar esa economía que está flojita en todo el país están pasando un momento bastante difícil así que agradecerles por estar con nosotros y para finalizar dónde los pueden contactar si alguna persona quiere conocer algún curso en específico más a fondo bueno Beatriz Lina está en un proceso de modificación de centrales telefónicas el martes Lina de los santos va a sufrir una modificación en su central telefónica entonces en cuanto nosotros tengamos el nuevo número se los vamos a hacer llegar de aquí al martes podemos usar el mismo veinticinco cuarenta y seis ochenta y siete doble cero y ochenta y siete cero uno pero ya sí como te digo ya estamos en un proceso de modificación de centrales telefónicas entonces por si la gente llama no es porque no les vamos a responder es porque estamos en un proceso igualmente nos pueden en los correos de cada uno de nosotros o en la página web del Lina que es www.ina.ac.cr perfecto que me imagino que también ahí están los programas verdad para que puedan investigar un poquito ahorita está solo el primer cuatrimestre que es lo que se está subiendo al sistema ¿verdad? por los procesos de selección y conforme vamos avanzando se van subiendo el resto de programas ¿verdad? entonces a estar pendientes exactamente don Alejandro muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias y siempre son bienvenidos cada uno de ustedes a Lina que es su casa muchísimas gracias Marisa muy amables nosotros hacemos aquí una pausa comercial pero ya regresamos con más de Notivision La Revista el momento de la sazón y sabor en la sección de cocina con Diego Vargas bienvenido aquí estamos no gracias a Dios otro jueves más por dicha y ya navideño estamos pasadillos por agua pero ya huele a navidad si, si suena si no de hecho hoy viene una receta un poco navideña a que bueno si le di a durante este mes vamos a utilizar manzanas este mes va a llevarle recetas navideñas exactamente entonces lo que vamos a hacer hoy es vamos a hacer unas manzanas rellenas al horno suena a vacilón vacilón diferente entonces es muy diferente porque este las manzanas en temporada de navidad Josué ahí están entonces es otra forma de comerla la vamos a hacer rellena y la vamos a incorporar al horno las manzanas y las uvas no pueden matar y las uvas hay un ritual ahí verdad el 31 el 31 de diciembre se supone que hay que comerse 12 uvas ajá o 13 son 12 ok no lo hago verdad no lo hago yo porque yo yo a usted si lo he visto es con la maleta verdad dándole vuelta a la cuadra dándole vuelta a la cuadra para salir tengo días de no salir con la maleta o sea este año hay que hacerlo Diego no si hay que hay que darse unas escapaditas ok le pasemos los ingredientes ok vamos a ver Josué dice así vamos a utilizar 3 manzanas ok ahorita les voy a enseñar una técnica para ver porque lo que yo necesito es que la manzana se quede así perfecto entonces ahorita lo que vamos a ver es cual lado es el que no funciona me parece que esta no funciona más este lado ok porque la vamos a llevar así entera al horno perfecto vamos a usar harina ok que es la harina normal vamos a utilizar azúcar moreno ok que es esa la oscurita ok otra cosa Josué esto es una es un postre es un postre diferente yo creo que para la cena navideña esta bien rico a mi este lo de los postres quien gusta mucho los postres son las mujeres y entonces ahí vamos a chinearlas excelente vamos a utilizar avena avena vamos a meter la avena ok vamos a meter canela canela molida ok vamos a usar sal sal vamos a usar sal al final queda así en un postre con sal con sal lo que nos va a hacer es la sal es quitar un poco el ácido de la manzana ok entonces por ahí anda eso vamos a usar este en este caso almendras perfecto las almendras en en pedacitos ahí y es que ya tiene de todo verdad eso es vadía exactamente y vamos a utilizar mantequilla porque nosotros ahora lo que vamos a hacer es hacer un sancocho con todo esto Josué y quien nos va a amarrar eso es la mantequilla que con ese relleno es lo que le vamos a incorporar a la manzana entonces muy importante si es esta mantequilla eh la vamos a la vamos a incorporar al microondas vamos a incorporarla más o menos unos eh 30 depende la cantidad 35 o 40 segundos lo que necesitamos es que quede líquida como esta esta ah ok ya se esta que este líquida exactamente ok ok entonces vamos a empezar le decía lo de la manzana que ahí tenemos que buscar el helado entonces yo creo que es este con mucho cuidado verdad con mucho cuidado vamos a meter el cuchillo aquí y nos la vamos a llevar hacia abajo bien jugosa aquí alrededor está bien entonces vea que yo no estoy tengo los dedos bien largos del cuchillo vamos a partirla en el centro aquí como hacemos como un tipo cruz y aquí ya tenemos que empezar a sacarlo lo ven ok lo que necesitamos es en cocina hay muchas hay varias varias cosas que podemos utilizar para estas cosillas vea como quedan lo vea como queda entonces ok vealo vealo ahí vamos a abrirla más un poquito más sí porque entre más eh le vamos a incorporar un poquito más de relleno ok está bien entonces lo que vamos a hacer hoy Josué son tres manzanas perfecto se anima usted a hacer una de estas manzanas así de ahí yo me animo le buscamos el espacio ok ok le buscamos a ver donde cual nos queda mejor yo digo que ahí entonces con mucho cuidado donde pongo la mano ajá al otro lado totalmente del cuchillo vamos girando la manzana Josué ok y le vamos dando vuelta vea que yo tengo bien lejos el porque en esto en esto hay un montón de accidentes que los podemos evitar de esa forma a veces uno por la carrera vea levantamos aquí ok ahí y ya con solo sacar uno ya el resto más fácil ah sí lo que nos hace es que nos hace espacio entonces nada más metemos y buscamos el buscamos el el que esté vacío entonces nada más lo empujamos y sale hay que usted hoy en los supermercados como Tarrazo buscó las mejores manzanas las más jugosas las más guapas dije yo si porque tiene más relleno verdad es correcto le cabe más entonces puede Josué de hecho hay una herramienta que si está para las para las semillas usted lo mete sale y se vienen todas las semillas ok pero en este por lo menos hoy se los voy a quedar debiendo ok después nada más las porque si me interesa que lo conozcan porque a veces hay un montón de cosas Josué que nos ayudan que uno ve y no pero no sabemos para que sirven exactamente ok entonces ahí tenemos dos manzanas me imagino que Josué va a ser la tercera de ahí no me animo te animo ya sabe bien largo a ver si no me queda un dedo ahora lo que voy a hacer es ah y tenemos este en este caso tenemos un jugo de manzana de manzana lo que vamos a hacer con el jugo de manzana para que vean en casa Josué voy a ponerlo acá vamos a incorporarlo aquí en el en el pyrex en este caso que quede suficiente para que es esto para que el horno lo que me va a hacer el horno es este chuparme el líquido de la manzana para que no me seque mucho la la como es la manzana el si me chupo ese líquido para que la manzana quede jugosa ok vean lo que vamos a hacer aquí vamos a incorporar como va eso osea de ahí vamos no es tan fácil como se ve como se ve ah pero si si ok vamos a incorporar dos cucharadas y media de harina ok esta bien aquí lo que vamos a hacer es yo creo que lo logre Diego vamos a ver ya hicimos la cruz ya hicimos la cruz ok vamos a incorporar este lo que es la avena avena y tenemos el la harina vamos a incorporar el azúcar esta bien ok ok que se me hizo por aquí por aquí que rico huele eso si claro de azúcar la misma cantidad de harina dos cucharadas y media esta bien vamos con en este caso la la canela incorporamos canela y aquí va la sal que nos falta vamos con sal y nos faltan las almendras como le fue osea ahorita me dan el veredictus eh si seguro mejor seguro le quedan mejor que a mi y vamos a incorporar lo que son las almendras y vamos a darle vuelta a todo esto cuando cuando utilicemos yo le llamo polvos polvos es todo lo que lo que es en este caso la harina y el azúcar siempre que vamos a utilizar varios varios ingredientes que sean así lo que hacemos es que primero vamos a revolverlos vamos a revolverlo bien todo lo seco ya cuando tengamos cuando hagamos queques o panes primero revolvamos todo lo que es seco ok y después ya cuando lo tenemos así vamos a incorporar los líquidos entonces yo necesito hacer una mezcla aquí necesito hacer una mezcla con lo que voy a rellenar las manzanas que tan líquido debe quedar ok vamos a ver vean ven aquí como como lo estoy lo estoy haciendo vean que todavía me falta un poquito de líquido ok porque lo que necesito es que pueda rellenar bien la manzana está bien vean que fácil sea esta receta en realidad para hacerla nosotros en casa es práctica demasiado todos los ingredientes así que va mejor que la mía no le digo las dos quise yo aquí está la misión cumplida pero y me imagino que va a pasar a pura manzana verdad si le fue bien y que la gente de la casa diga vean la masa o sea vean la masa dicen que el como es el el alumno que así tiene que superar al maestro superó al maestro a ver vean lo que va ahí va la masa huele rico verdad que rico la canela y demás todo se junta ah y me falta darles el secreto el secreto no el ingrediente estrella si ahora cuando lo vamos a servir porque esto esto va a ir al horno ok más o menos va a ir al horno como unos como unos 35 minutos para que lo tengan presente perfecto está bien entonces vamos a incorporar esto vean como queda bien llenita bien llenita vamos a incorporarle helado de vainilla helado y por ahí tenemos un poquito de caramelo para decorar esto al final al final ok igual el el caramelo ahora es decoración el plástico el helado también pues vean que fácil entonces que podemos hacer aquí ok voy a utilizar esto mhm para que no se nos vamos a bañar un poquito con la mantequilla líquida ok la manzana vean que fácil lo vieron entonces previamente yo ya tengo el horno calentando calentando el horno calentando lo hace como 10 minutos ok lo vamos a llevar a 375 y lo vamos a estar revisando entonces vamos a tener las manzanas en el horno 375 durante 30 minutos pero lo vamos a estar revisando para que si vemos que se nos esta quemando entonces podemos jugar con la temperatura perfecto para que puedan pues acercarse a cada uno de ellos y pues se comprobar más de 150 productos que están en oferta y demás así que invitarlos para que lleguen al supermercado la copa la troja la carreta el arbolito y la bodega mayorista y comprueben ustedes los precios en esta época hay de todo ahí si ahorita nosotros tenemos que ver como a veces cuidamos un poquillo las los gastos en la casa claro yo les aconsejo de verdad porque ahí hay muchas promociones y en realidad lo que busca tal vez en este caso la cooperativa es también estar para la familia la familia de toda la zona entonces aprovechemos eso aprovechemos todas esas ofertas que ellos nos dan lo que es la verdura muy fresca siempre siempre y va a estar ahí en los en los en los estantes va a estar la promoción que ellos tienen y de verdad osea compruebelo yo soy el claro ejemplo compruebelo que de verdad si hay muy muy buenos precios perfecto Diego hoy como nos pusimos navideños también ya en el canal queremos iniciar oficialmente la temporada navideña así que pues ya el próximo sábado empezamos con la transmisión del festival navideño y además queremos compartir con ustedes este lindo mensaje que a partir de ahora van a poder disfrutarlo en sus pantallas veamos porque la navidad no es una época del año es un momento para agradecer y compartir con nuestros seres más cercanos en navidad es cuando recordamos con mayor sentimiento a nuestros seres queridos el mayor regalo de estas fechas es la oportunidad de construir hermosos recuerdos juntos más que regalos bajo un árbol de navidad es la presencia de una familia feliz a su alrededor en estas fiestas deseamos que la paz el amor y la alegría reine en nuestras vidas porque hemos compartido un nuevo año juntos que este nuevo año que inicia sea de mucha paz y bendiciones en los hogares de toda nuestra región estos son los deseos de todos aquí en canal alta visión y 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 Orlando, ¿qué deben tomar en cuenta aquellas personas que ya tienen su negocio para poderle dar ese valor extra en esta época navideña? Claro, es muy importante que los que ya tienen un emprendimiento, un negocio, se den cuenta que la competencia cada vez es más, ¿verdad? Cada vez hay más empresas, más emprendedores, más personas que están saliendo, sobre todo incluso, por ejemplo, si usamos redes sociales, todos los días hay nuevas páginas de empresas y demás, entonces, ¿quién prevalece en todo esto, en este mar de información? Pues la persona que sobresale en medio de la competencia, los que llaman la atención más, los que están en el foco del cliente. A veces no vendemos y tal vez nuestro producto o servicio es buenísimo, pero no lo vamos a conocer lo suficiente. Tenemos que llegarle a muchísimos ojos y estar en el foco de esos ojos para que las personas se decidan por mí en lugar de la competencia y que ellos sepan por qué yo soy su mejor opción. Entonces, si ya tengo un negocio, tengo que saber que mi principal fortaleza en este momento va a ser comunicarme muchísimo, darme a conocer, estar ubicada en diferentes partes, sobre todo si son rurales, por ejemplo, no sé, estar, si yo hago un producto, pues ubicarlo en las pulperías, si hay ferias, ir a tener un stand en la feria, estar en diferentes partes y que las personas sepan que yo existo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante en esta época, sobre todo cuando hay mucha bulla, mucho movimiento, ¿verdad? Y cómo llamar la atención. Si vamos a emprender, ¿qué ideas de negocio nos puede servir en esta época navideña? ¿Cuál le recomendaría a usted? Sí, si nunca he emprendido y necesito generar una fuente, pues hay diferentes ideas. Bueno, desde la parte alimenticia, desde que se hace ser rompope, pan navideño, queque navideño, no sé, hay personas que son buenísimas envolviendo regalos, entonces, que de forma creativa, tarjetas, recuerdos, los famosos amigos invisibles, ¿verdad? Pequeños detalles, para mí es invisible. Incluso, no sé, pensar si ahora hay mucha gente que tiene mascotas, que las cuidamos a veces, que los tienen como si fueran niños en la casa, ¿verdad? Entonces, no les gusta salir de vacaciones y dejar a las mascotas solas, entonces, también cuidar a las mascotas, pero cobrando por el servicio, ¿verdad? No, no como solo nada más, ¡ay, déjame a la mascoteña, ¿verdad? Entonces, sí, hay muchas opciones, también, si tienen una máquina de coser, pueden, este, por ejemplo, si alguien compró ropa nueva, hacer ruedos, ajustes, y son pequeños trabajos que, ya, sumando, hay un ingreso, ¿verdad? Hacer decoración especial navideña, hay muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, lo importante, los activos, ¿qué es lo que yo tengo facilidad para hacer? Y ponerme a pensar cómo, con lo que yo sé, puedo ofrecer un producto o un servicio en estas épocas. Excelente. En el caso, digamos, estamos hablando de temas o de ideas de negocio para lo que es esta temporada navideña, pero si en algún caso la persona quiere continuar con ese negocio, ¿qué debe tomar en cuenta? Me imagino que ya tiene que inscribirse y hacer una serie de procedimientos. Sí, exactamente. Si ya vemos que el negocio, pues, no va a ser solo de temporada, se me ocurre que ahora nos pusimos a hacer pan, pan, o queque navideño, y ahora queremos ofrecer diferentes tipos de queque durante el año, ¿verdad? Entonces, saber que sí, es importante que yo me ponga en regla con los permisos, Ministerio de Salud, igual. Si voy a empezar a hacer algo por ganarme un ingreso extra y no tengo los permisos, sí tener mucho cuidado con la parte de la higiene, manipular muy bien, sobre todo si son alimentos, pero sí saber que si mi visión es a largo plazo, entonces mejor desde ya empiezo a inscribirme en tributación, pedir los permisos del Ministerio de Salud, tener mi factura electrónica, y que no me agarre tarde, ¿verdad? Que no me agarre tarde para eso, porque luego no lo tomo, si yo quiero algo en serio para el futuro, tengo que hacerlo en serio desde el principio, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta esos detalles. Importante también, ¿cómo darnos a conocer en tan poquito tiempo? Por ejemplo, ya estamos en noviembre, digamos que queremos hacer un pequeño negocio para diciembre, para esta época navideña, ¿cómo nos damos a conocer en este lapso de tiempo tan cortito? Sí, hay algo importante, en nuestros teléfonos tenemos una base de datos de clientes increíble. Yo he hecho retos gratuitos para mi comunidad, y con solo la base de datos del teléfono, en un fin de semana se han logrado ventas. Entonces, ahí tenemos una base de datos importante, dar a conocer nuestro producto o servicio con los familiares o amigos. Ahora, si el negocio va a ser para más tiempo, si es importante entonces que empecemos a usar las redes sociales para llegar a otro tipo de personas, porque los amigos y familiares no te van a comprar toda la vida, ¿verdad? Entonces, es importante saber que esa base de datos se acaba, y tengo que estar luego saliendo frente a nuevas personas que conozcan mi producto o servicio. Y yo creo que aquí también lo importante es conocer cuál es nuestro público meta, quién va dirigido a los productos o el producto que nosotros estamos vendiendo, y también, pues, cómo llegarle, ¿verdad? Si es una persona joven, pues más que todo por redes sociales, y tal vez ella es una persona muy adulta, que no está tan acostumbrada a lo que son redes sociales, el boca a boca, por ejemplo, que todavía aquí en nuestra zona se mantiene muchísimo. Sí, exactamente, tengo que tener claro, eso es muy importante, tener claro en dónde estoy, cómo es mi público, cuál medio de comunicación me utilizan más, por eso, si estamos en una zona rural donde todavía las personas no están muy acostumbradas al tema de redes sociales, o a estar, no sé, domicilio, servicio domicilio, cosas por el estilo, por las distancias, entonces, sí es muy importante yo saber cuáles son los canales adecuados por los cuales voy a salir al encuentro de mi cliente, y cómo se comunica ese cliente, y usar también el mismo idioma del cliente, a veces pensamos las cosas solo como a nosotros nos gusta, como a nosotros queremos, pero tenemos que pensar cómo es que el cliente lo quiere, cómo se comunica. Excelente, ahora hablemos de aquellas personas que ya tienen su negocio y que quieren darle eso extra, ese valor agregado en esta época, qué opciones se les puede dar a ellos. Sí, bueno, esta época es tradicional que haya muchas promociones, muchos concursos, hacer actividades, es importante saber que si ya incluso tenemos una comunidad en redes sociales, podemos hacer campañas especiales, sobre todo es involucrar a los clientes o a los clientes potenciales en nuestro entorno, en nuestra empresa, y que se sientan parte de, ¿para qué? Para que los clientes incluso se identifiquen y sean cliente hoy, mañana y siempre, ¿verdad? Entonces, que no se sienta como un número más, sino que realmente el cliente vea que la empresa tiene sus tradiciones, se me ocurre que ya es un emprendimiento consolidado, y que de repente, bueno, vamos a iluminar el árbol de la empresa, vamos a hacer una noche o una tarde de rompope, están todos invitados a venir, o si no mi negocio está en casa, entonces también como yo con pequeños detalles enviarle tarjetitas a mis clientes más frecuentes, o sea, es pura comunicación, es estar ahí comunicándonos con el cliente y que el cliente sepa que ahí estamos, que existimos. Muchas veces yo les digo, no vendemos porque no ofrecemos, no simplemente, no vendemos porque nos desaparecemos del bar, del cliente. Es ver cómo llamo la atención de mi cliente, ahí tengo que ser muy innovador y con poca inversión, a veces no hay que hacer una inversión muy grande, pero sí tener buenas ideas para poder llamar la atención de mi cliente, y si conozco cómo es mi cliente, sé qué le gusta, cómo se me ocurre que mi cliente, que yo vendo, no sé, abonos o cosas para ganado o algo así, entonces, si yo sé que mi cliente lo que le gusta es eso, de repente le pido a un veterinario de la zona que haga una charla gratuita sobre cómo cuidar al ganado, y hacemos un convenio y él tiene clientes y yo también. Entonces, es ser creativos con eso. Importante porque a veces se hacen rifas o algunas promociones donde puede participar cualquier persona que tal vez en realidad nunca ha sido cliente, por ejemplo, de esa tienda, que participan en todas las rifas que ven en Facebook, por ejemplo, o en alguna otra red social, y aquí lo importante es que sea dirigido precisamente para esas personas que en realidad son clientes, como usted lo decía, entonces, eso es importante también buscar algo más personalizado para ellos. Sí, exactamente, por eso es que es importante conocer a mi cliente, el ejemplo que da ahora, si yo sé que mi cliente tiene ganado y lo que le interesa es eso, mis actividades van dirigidas a eso, probablemente eso de una vez va a filtrar a la persona que no le interesa el tema del ganado, porque para qué va a ir si lo que van a rifar es algo con un veterinario, si me ocurre, entonces es importantísimo eso y eso facilita todo el proceso de venta, saber a quién le vende. A veces, por ejemplo, en el uso de las redes sociales hay muchísimas y cada una tiene su público en específico, es importante también detectar, ¿verdad?, cuál es la que más nos funciona para el tipo tal vez de promoción que estamos realizando. Sí, de hecho, estaba muy acertado el ejemplo que dabas ahora de que si son más jóvenes usan más, por ejemplo, Instagram, si son ya de 30 y pico para arriba, entonces se usa Facebook, si es un perfil más profesional, LinkedIn, si yo quiero demostrar más qué es lo que yo hago, puedo tener un canal de YouTube donde atraigo también por medio de Facebook o Instagram, atraigo a la gente que vea mis videos de YouTube, entonces es ahí donde tengo que ver la red social adecuada para mi cliente estrella y volvemos al origen, el cliente, conocer al cliente te va a permitir saber cuál canal de comunicación tienes que utilizar. En esta época, pues vemos que hay muchas promociones, muchos rebajos, viernes negro que ya está pronto, entonces también esto le da un plus, ¿verdad?, a lo que es la empresa en ese caso, pero también qué cuidados debemos tener porque a veces vamos a ciertas tiendas o ciertos supermercados y tal vez la ropa o las prendas no están en la mejor calidad, ¿verdad?, y a veces no se pueden devolver por estar en promoción, entonces también hay que tener todo ese cuidado como emprendedor a la hora de brindar el servicio. Sí, de hecho, en este momento, ya sea que sea un emprendedor ya que tiene tiempo de estarlo haciendo o que va a empezar, tenga mucho cuidado de dar un servicio al cliente excelente y no engañar al cliente, no atraerlo con promociones falsas, no darle promesas de algo que no le vamos a cumplir porque, ¿qué es lo que pasa?, que si el cliente sale hoy feliz conmigo, me va a comprar otra vez el otro año, ¿verdad?, y eso es muy importante también hacerse una base de datos de clientes desde que ya me compraron este año, si es la primera vez que lo hago o incluso, aunque no sea la primera vez, tener mi base de datos de clientes frecuentes, ¿para qué?, para que el otro año cuando vuelva esa temporada vieña, yo ya sé lo que le gustó a ese cliente, lo llamo y le digo aquí está lo que a usted le encantó y ya puedo adquirirlo y hasta puedo estar haciendo ventas desde ya, desde noviembre sin esperarme a diciembre, entonces sí es muy importante el servicio al cliente y eso no es solo en diciembre, es siempre, o sea, la excelencia y la regla de oro en esto es trata a los demás como te gustaría que te traten a vos, ¿verdad?, entonces, si yo quiero como consumidor, como cliente, que no me mientan, que me den calidad, que sea precio justo y adecuado, que haya garantía, que las cosas sean tal cual me las están ofreciendo, entonces, yo debo dar eso también, perfecto, ya para finalizar, ¿cuáles serían esas recomendaciones generales que le daría a usted a esos emprendedores que ya tienen su negocio o que quieren iniciar? Más que generales, yo daría una recomendación muy puntual y es pasar a la acción, ahorita, en el momento en que está Costa Rica, están pasando así muchas cosas, pero un gran porcentaje de eso se debe a que el miedo nos paraliza, entonces, es importante pasar a la acción, ofrecer, de verdad, no vendemos es porque no ofrecemos, porque hay pruebas ahorita, hay personas que me dicen, no, no se está vendiendo y de repente mis clientes sí están vendiendo, ¿por qué? Porque ya hay técnicas probadas y porque están accionando, lo más importante es hacer la llamada que hay que hacer, salir, ofrecer lo que hay que ofrecer, estarse moviendo, no estar ahí esperando a que el cliente me llegue a la tienda, no estar esperando a que el cliente me llegue al negocio, eso ya no existe, eso es de tiempo pasado, ahora nosotros tenemos que llegar al cliente y sobre todo estar muy activos haciendo cosas nuevas, innovando, siendo realmente algo llamativo para nuestro cliente que tiene ahora tanto donde elegir y sobre todo que nos adecuemos también a las necesidades que hay ahora, la forma en que consumen las personas ha cambiado, entonces es un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, ser flexibles en eso porque a veces por no querer cambiar, por querer hacer las cosas como las hemos hecho siempre, vamos a seguir teniendo los mismos resultados, entonces es tener flexibilidad hacia el cambio y acción constante y masiva. Perfecto, muchísimas gracias Ana, para finalizar, ¿dónde la pueden contactar? Claro, en mis redes sociales como Ana Alfaro de YouPuraVida, de igual mi página web es www.yupuravida.com y al WhatsApp 8559-3424. Muchísimas gracias nuevamente. Con mucho gusto para servirles. Bueno, y esperemos que haya en casita si usted desea emprender o ya tiene un negocio haya tomado en cuenta todas estas recomendaciones para que pueda tener más ganancias en esta época navideña. Vamos a una pausa comercial pero ya regresamos con más. con más de notificaciones revista después de esa entrevista bonito, ¿verdad? para esos negocios que quieran emprender y esto es una muy buena época. Así es, navidad también para generar nuevos negocios y de eso se trata, ¿verdad? Tener mucha perseverancia. así es. Así es. ¿Le gusta? ¿Le gusta de navidad, Diego? ¿Sí? Sí, sí, es una época bonita. Todo el mundo anda feliz, eso es lo bonito. Eso sí. ¿Le hizo la carta el niño, Beatriz? No, todavía no. ¿No? ¿Está pensando? ¿Quién sabe? Vamos a ver qué. ¿Usted sí? No, no, todavía no. No, yo no. Todavía no le he mandado el correo electrónico. Ya me puso a pensar, José. ¿Qué pedir? ¿Qué pedir? Ahí tengo algo en mente pero vamos a ver. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Después nos cuenta si se le cumplió. Qué vacilón, como es postre, Beatriz apareció al final, ¿verdad? Qué raro. Sí, de probar obviamente las manzanas. ¿En serio? Sí. Ok, vea cómo viene esto. Qué rico. Vamos a ponerlo aquí, esto sí. Ok, lo que les voy a enseñar ahorita es cómo lo quieren ustedes montar para presentárselo a los... Comensales. A los comensales, exactamente. Ok, vea, vamos a ver. El relleno, este, la idea es de que no se nos haya, de que no se nos desarme y vea que sí, la mantequilla hizo su trabajo. ¿Cuál era el trabajo de la mantequilla? Que se, que se, que los, los comens, todos los ingredientes que colocamos ahí se amarran y que no se soltaran. Vea, Beatriz, el helado. Ok, vamos a ver, este, cada uno va a decorar la manzana de cada uno, ¿saben? Ok. Sí. Está bien. Juega. ¿Quién es más creativo? Vamos a ver quién es más creativo. Bueno, yo voy a empezar con el helado. Ok. Pero les voy a dar idea, no importa. Entonces yo el helado se lo voy a poner aquí arriba. Oiga cómo suena donde llega el helado. Para que se derrita. Ajá. Ok. Y vea que aquí hay caramelo. Ajá. Entonces tal vez al caramelo le hacemos esto. Digo yo, no sé. Ajá. ¿Y cómo llevo almendras? Ve, les estoy dando ideas. Ya, me lo están robando, las ideas. Por eso yo soy, por eso iba de primero. Ahí están las almendras. Ahí está la mía. Ok. Bueno, oye, entonces. Está caliente, por aquello. Por aquello. ¿Cómo se hizo esto? Nada más lo mete. Exacto. Beatriz, nunca ha servido un helado. No, nunca. Exactamente. Bueno, con esto no. Ahí lo es. Exactamente. Los conos. ¿Solo los conos? Sí. ¿Y yo puedo ponerlos? Claro, eso es chata. Qué rico. Al final yo creo que la vida puede ser algo así. Claro. Que todos nos unamos en familia y hasta cocinemos, no importa. Es parte de también, José. Claro. Es parte de, invitarlos nuevamente para que visiten supermercados Copa de Tablo Azul y vean la creatividad de Beatriz ahí. Estos hablan como en alguna casa que venden de todas esas cosas. No, 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 Listo. Ya está. Ah, bueno, las almendras. Las almendras. Que se da el helado allá al frente, no. Sí. A ver, también hay, hay como es, canela. Canela, se le puede poner canela. ¿Usted que le gusta la canela? No. ¿A mí? Sí, no. Sí, sí me gusta. A ver. Vamos a ver si es cierto. Ve. Ok. Listo, ahora sigue Josué. Ok. Yo voy a dejarme una torta. Me voy a hacer algo, Josué. Sí. Me voy a mojarlo un poquito. Para que no se pegue. Ajá, para. ¿Sabe qué? Yo esa técnica sí la sé, porque mi familia de 30 años tuvo pulpería. Sí, claro. Entonces, me tocó vender conos. Ah, bueno. tenemos la palita que hay que tenerla en agua. En agua para que fuera más fácil. En realidad es para que se moje. Yo voy a dejarme una torta, vamos a ver. ¿La va a partir? Sí. Apartamos la. Quiero ver como, como que. ¿Qué quedó en el centro? Tiene que, ajá, eso así. Ok. Vean como quedó en el centro. Ok. Ay, qué rico, ahí está el rellenito. Y bien cocinada. Ok, esta. Voy a poner aquí. Una para abajo, otra para arriba. Ajá. Vean todos, estamos aquí en expectativas de qué va a ser. Ok, yo voy ahí. Vamos a ver. Ocupamos el cuchillo. Voy con el lado. Un saludo para nuestros compañeros de la oficina de Acosta, de Cope Santos, que nos están viendo y dicen que están con la boca echadas. Yo creo que muchos en la casa. Vamos a ver si recuerdo que ella es época de pulpero. De pulpero. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, ve a mí el helado, ya se me cayó, entonces la mía no va a funcionar. Era para hacerlo en el momento, comérselo en el momento. Ah, es que juramos mucho, Josué y yo, decorando. No, 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 tranquilo. Eso es, Josué. Yo creo que sí. Esto me gusta bastante. Como que estamos siendo como niños, ¿no? Sí, sí, con los dulces. Lo que nunca hicimos con... Mi. Esto es para decorar nada más, vamos a hacer así. Ok, y un saludo a don Patricio Solís, que vamos a traerlo a cocinar con vero. Así es. Un jueves de estos vamos a traer con vero. Sí, tenemos que traerlo. Sí. Y ahora que estamos mandando saludos, quiero aprovechar y mandarles saludos a dos señoras que se nos acercaron hace unos días que son o fieles seguidoras de nosotros. A doña Deyanira Calderón del Bajo del Río y a doña Chela Picado Ureña. Un saludo para ellas y muchísimas gracias por siempre estar en sintonía de nosotros. Ok, ahí está. Lo que yo espero es que me hagan las recetas en casa. Ojalá que las puedan hacer, por supuesto. Entonces ahí está el de Diego, Beatriz. Vamos a hacer un concurso aquí. ¿Cuál les gustó más? A ver cuál les gustó más. Voten al Llamey y voten por el uno, el dos o el tres. También es el dos, por favor, voten. No, 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 qué linda me quedó a mí. Ok, pero falta algo. ¿Probarla? ¿Te vas a probar hoy? No, no, yo no. Sí, tienes que probarla. No, no. Parte del veredicto. Beatriz, si hay cuchillitos y necesita. Ok, yo lo hice por decoración, pero vamos a ver. ¿Y este parte bien la manzana? Este cuchillito. Demi, parte a lo que más te. Vamos a hacer espacio. Hijo de tu hija, a ver. A ver. ¿Verdad que yo soy tan malo para probar? Sí. ¿Por qué? No sé. Dicen que normalmente la gente que cocina mucho, casi no. seguro es por lo mismo. Vea, la idea es de que tenga de todo, relleno, helado y un poquito de... El relleno está riquísimo. Riquísimo. Muy bueno. Qué bueno. Todo se combina muy bien. Me gusta mucho. Ya tenemos la receta del postre de la cena de Navidad todos. facilísimos. Ustedes la vieron que... A mí no me gusta probar, pero... Ese es el problema. Por eso no pruebo. Por eso no pruebo, porque yo me tengo que comer toda la manzana. De no. Quedó muy rico, ¿verdad? Muy bien. Ese relleno quedó muy bien. ¿Y cómo se puso la manzana en el horno? Sí. Jugosa. Jugosa, sí. Muy dulce. Exacto, no se seca, más bien, uno pensaría que se podría secar. Y la sal no se sienta. No se siente la sal. Cierto. Bueno. Que Josué era el incrédulo que por qué sal es algo dulce. Vea. Para resaltar el dulzor. Exactamente. Perfecto. Bueno, ya son las cinco. Nos vamos. Entonces nos vamos. Ojalá puedan hacer la casita. La próxima semana. No, la verdad, vea que lo hice muy fácil, o sea, fue facilísimo. Josué sacó el centro de una manzana. Aquí está. Ya está cocinando. ¿Esa era la suya? Yo creo que sí. Uno, dos y tres, entonces. Ahí están los tres. No, le quedó más bonita la mía, José. Ya no, Diego. No, 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 no. Ok. Que diga la gente. Bueno, pues díganos en Facebook quién ganó. Está bien. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Así es. Ya empezamos con recetas navideñas. Vamos a ver qué. Fue bonito. Más bien, si gustan, nos escriben en casa que se antojan que hagamos. Ok. Excelente. Eso sería una buena, una buena. Como un ponche. Exactamente. Qué rico ponche. Sí. Sí. Buena idea. Para el queque. Para las tradicionales posadas. Qué bueno. Se usa mucho el ponche. Sí, yo me acuerdo de las famosas. Tenemos que volver a eso. Ahora, bueno, siempre las hacen, pero ustedes es poquita gente. Pero ya poquita. Entonces, eso es parte de nosotros. Y al ponche se le echaba como un bauticillo por ahí. Sí. Sí, sí, sí. Ponche para grandes y ponche para... Exactamente. Perfecto, agradecerles a todos ustedes por la compañía y pues esta receta está súper fácil de hacer. Sí. Y verás que está deliciosa, me encantó también el relleno, la avena, toma un sabor distinto y demás. Entonces, creo que tienen que probarla en casa con ingredientes que creo que todos tenemos ahí. Sí. Entonces, invitados para eso y además para que visiten. Y si no, que visiten el Copa de Arraso, que todo esto está ahí. Todos estamos en el mercado de los Copa de Arraso. Agarran el carrito, listo, casi todos tienen parqueo, ¿verdad? Sí. Todos tienen parqueo. No tienen que preocuparse por dónde dejar el carro ni nada, así que ahí está la opción de supercargados Copa de Arraso. Diego, muchas gracias. No, para servirles ahí, de verdad, queremos saber que se antojan. Ok. Y tal vez si lo podemos hacer, lo vamos a saber. Perfecto. Claro que sí. Agradecerles, por supuesto, a su compañía y dentro de un ratito nos vemos en Política Entre Doses. Así es, hoy a las seis estará con nosotros William Blanco, candidato a la alcaldía por el cantón de Tarra Azul del Partido de Liberación Nacional y además tenemos dos invitaciones importantes para el próximo sábado a partir de las seis de la tarde. Disfruten aquí por Alta Visión el Festival Navideño San Cristóbal Norte. Ya son cuatro años, Beatriz, de que iniciamos la temporada navideña con esta linda comunidad. Ahí tenemos pues parte de la promo, para que ustedes compartan. Como ven, hay bandas, bailes, grupos folclóricos, carrozas que organizan la comunidad. Además, en una comunidad que es bastante bonita, ese templo le da una belleza, su ubicación y además sentimos como un rito navideño y siempre llevamos bastante frío. Sí, hay que llevar buenas suetitas. Así es. Y el domingo a partir de las 11 tenemos la transmisión del desfile de emblemas Cope Dota que por el segundo año se realiza donde estos tradicionales Land Cruces que transportan nuestros granos de oro van a desfilar por las calles de Dota, Tarbasu y León Cortés en este desfile que sale del audio jornal. Ustedes podrán también verlo en vivo aquí por Canal Alta Visión y un pasacalles que va a representar parte de la cultura cafetera pues esos medios de transporte también que fueron utilizados por nuestros antepasados. Es un carro, es un carro. Eso es un carro, así es. Lo demás ya sobra. Entonces la programación está hecha para que se quede con nosotros todo el fin de semana. Así es, todos corralmente invitados. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos. Hasta luego. Comamos entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!